Y también depende un poco de la empresa que entres, porque a lo mejor necesitan un pentester en específico para un cliente en específico que requiera algo en específico. Entonces, por lo general, yo me encuentro más a pentesters web. Aquí también me surge otra duda y es que dentro de ser pentester o del pentesting o del red teamer, entiendo que hay especialidades. En el sentido de, ¿está el que hace pentesting web solo o el que hace solamente pentesting de infraestructura o el que hace, por ejemplo, pentesting en cajeros? ¿Cómo más o menos se suele distribuir este trabajo o puede haber una persona que lo haga todo, que haga pentesting web, de directorio activo, de cajeros, físico? ¿Cómo funciona? Bueno, el tema de... Sí, al final es un poco donde tú te quieres especializar. En mi caso ya hago de todo, ¿vale? Depende mucho de la empresa en la que estés y el volumen de la gente que haya en tu empresa o en tu equipo. Por ejemplo, solamente tengo compañeros que son pentesters web. Otros compañeros que solamente son pentesters de aplicaciones móviles. Yo, por ejemplo, hago un poco de todo. Hago de pentesting de aplicaciones móviles, pentesting web, pentesting de infraestructura. Al igual que otros compañeros que también hacen un poco lo mismo. El cómo tú te quieras especializar, pues ya depende un poco más de ti. Inclusive conozco gente que trabaja en empresas que hacen car hacking. O sea, que solamente se dedican a hacer hacking de coches. Entonces, eso ya depende del equipo en el que tú estés y de lo que requieran. Si hay mucha gente y solamente te necesitan para un cliente en específico para hacer pentesting continuo web, pues solamente harás pentesting web. Si tú quieres luego aprender de infraestructura y estar con otros compañeros mirando cosillas, pues también puedes. Pero eso ya depende mucho del equipo en el que me incorpores y el perfil que tú te quieras elaborar. Si tú solamente quieres pentesting web, pues te especializas en pentesting web, te sacas certificaciones de pentesting web a saco y entras como pentester web. Si además quieres hacer algo también de infraestructura, pues puedes aprender las dos cosas a la vez. Al final está bastante guay. Yo, por ejemplo, en mi caso hago de todo. Hago tanto pentesting web como pentesting de infraestructura. Incluso también hacking wifi. Que eso ya entra un poco en pentesting de infraestructura. Pero tengo compañeros que solamente hacen hacking web. Eso sí, quien mucho abarca, poco aprieta. Y tengo compañeros con mucha experiencia en pentesting web. Y de verdad, esa gente son terroristas. O sea, sacan las marcanadas, tío, que digo, pero vamos a ver cómo has llegado hasta aquí. O sea, no tiene puto sentido, ¿sabes? Claro, cuando te especializas en algo al 100%, pues los resultados van a ser mejores. Pero bueno, en mi caso yo solamente no tengo tanta experiencia como ellos. Así que ya depende un poco eso de ti. Si tú quieres especializar en algún concreto, o no sé, quieres hacer hacking de IoT. Es que eso ya al final depende un poco más de ti. Y también depende un poco de la empresa que entres. Porque a lo mejor necesitan un pentester en específico para un cliente en específico que requiera algo en específico. Entonces, por lo general, yo me encuentro más a pentesters web que de infraestructura. Y me encuentro que el pentester que sabe de infraestructura también sabe de web. Porque al final de infraestructura es algo requerido, pero no tanto. Lo que más se requiere hoy en día es pentesting web. Entonces, es más común un pentester web. Para la gente que no lo entienda, ¿qué diferencias hay entre un pentester web y un pentester de infraestructura? Bueno, pues mira, en un pentesting web tienes que, más que conocer las tecnologías, tienes que empaparte mucho de la lógica de la aplicación. El primer día o el segundo día es full reconocimiento. Y si tienes credenciales de usuario, pues ver cómo funciona la aplicación e intentar empaparte de cómo puede funcionar la lógica de esa aplicación. Ahí tienes que saber un poco más de, no digamos de programación como tal, pero sí que está bien que tuvieras algunas nociones. Pero tienes que saber qué tecnologías utilizan y hacerte más o menos una idea de cómo funciona, pues no sé, el flujo de datos, la autenticación y demás. Es un poco más a nivel de código de programación, de lógica de la aplicación. Mientras que en las auditorías de infraestructura te centras un poco más en la topología, en la red, en las comunicaciones de la red y también, por ejemplo, las CTFs no se suele ver, porque es normal, al final no es lo mismo. En una auditoría de infraestructura tienes que actuar también en base al comportamiento de la empresa en tiempo real. Es decir, a lo mejor no me interesa hacer un ataque tipo NTLM Relay con IPv6, ProxyChange, por ejemplo, o ProxySox, si ahora mismo en la empresa no hay nadie. Pero a lo mejor si vengo mañana que me han dicho que viene mucha gente y va a venir el administrador de sistemas, pues me conviene a lo mejor estar en el primero de la oficina para cuando se autentica el punto NTLM, pues yo estar ahí haciendo la redirección e intentar obtener el túnel de sesión de ese usuario, tener el, no sé, el RTDS del Domain Controller. Entonces, ese también es un poco más a nivel de infraestructura, tienes que ser un poquito más de redes, pero vamos, es un poco distinto, pero igual simplemente se puede aprender, ¿eh? No te creas tú que es algo mucho así, muy trambólico, ¿no? Al final es aprenderlo y ya está. Si tienes las opciones de pentesting web, pues bueno, al final tener un poquito de pentesting de infraestructura tampoco te va a venir mal. La curva de aprendizaje es muy, es corta, por así decirlo. Tienes certificaciones muy, muy buenas para aprender de infraestructura. La más conocida es la USPP, que aprendes bastante de infraestructura y demás. Pero vamos, en resumidas cuentas, en infraestructura te centras más en la topología de red y las comunicaciones, por así decirlo, y en web, lógica de aplicación y tecnologías de aplicación, o sea, un poquito por ahí. Aparte que la propia empresa también, cuando tú estás dentro, tiene aplicaciones internas web que también tienes que explotar. Entonces, si haces de infraestructura, también te explicas en el web. Claro, la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría sí.